Mi nombre es Juan Pablo Calatayud, soy artista visual y también soy profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. El nombre de la pieza se llama no binario, la técnica es mixta, como pueden ver estoy incluyendo parte escultura, parte pintura, arte objeto, en realidad una caja es un arte objeto que se construye a partir de objetos en los cuales puedes intervenir con pintura, con escultura y eso es lo que he realizado, una técnica mixta. Y en realidad un arte objeto se trata de construir una pieza a partir de objetos encontrados, en este caso son objetos que reutilizo y que además construyo como el modelado de la pieza pero están relaborados a partir de objetos que ya existían como muñecos, en este caso son lo que era una extensión de una serie de navidad y es donde puse adentro pues las lucecitas. Mi proceso creativo es hacer un boceto, una idea previa, desarrollar una figura femenina o una masculina y si se dan cuenta elegí un color blanco, un color negro para la misma pieza precisamente por los opuestos, pero al fin de cuentas los opuestos se se unen y se acoplan y empecé a utilizar un material que es una especie de cerámica con lo cual modelé también la figura del hombre y integré, de hecho la figura del hombre es un muñequito pero está modificado con esa cerámica y está forrado con el mismo refín. En el caso de la parte femenina, porque en realidad el proyecto es hacer como una representación femenina y una masculina. Hice un fondo con todo el refil, creo que son de los billetes de los azules son los de 500 verdad y además coloqué pues evidentemente estas piezas que pueden ver circulares que son unos soportes de los alfileres, precisamente como parte del arte objeto se reutilizan objetos de la vida cotidiana. Evidentemente caer en cuenta que el papel, el billete es eso, es un papel, es un material de cambio y lo más interesante es que se pueda transformar en otra cosa que en este caso pues podríamos llamarle arte.